Nos vemos de noche y hablamos de día Y es difícil tener una locura a explicar Se complica la vida, se mueven sentimientos Y la quiero tener siempre en mi adentro Imposible volver cuando no llega un nuevo amanecer Tú tienes la llave de mi puerta vacía Solo quiero pasar, encontrar mi lugar, echemos a volar Tú tienes la llave de mi puerta vacía Solo quiero pasar, encontrar mi lugar, echemos a volar Saltamos fronteras y solo era mía Rompimos promesas que eran prohibidas Pasamos barreras que no entendían Y yo solo, niña, te quiero en mi vida Te encontré sin buscar, todo vuelve a empezar Tú tienes la llave de mi puerta vacía Solo quiero pasar, encontrar mi lugar, echemos a volar Tú tienes la llave de mi puerta vacía Solo quiero pasar, encontrar mi lugar, echemos a volar Tú tienes la llave, oh, 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 oh Ella no lo sabe, se ahoga en silencio Y le clavan flechas que no son de rosas sino de tormento Ella no lo sabe, se ahoga en silencio Y le clavan flechas que no son de rosas sino de tormento Tú tienes la llave de mi puerta vacía Solo quiero pasar, encontrar mi lugar, echemos a volar Tú tienes la llave de mi puerta vacía Solo quiero pasar, encontrar mi lugar, echemos a volar Tú tienes la llave de mi puerta vacía Solo quiero pasar, encontrar mi lugar, echemos a volar Tú tienes la llave de mi puerta vacía Solo quiero pasar, encontrar mi lugar, echemos a volar Tú tienes la llave de mi puerta vacía